Condonaciones y privilegios en tiempos de crisis El 11 de enero entró en vigencia la Ley de Competitividad Energética y con esto, el perdón de deudas a los morosos. El cuestionamiento va en que, por un lado se le ahorra recursos a unos, pero por otro lado se busca subir el IVA y a todos. Desde el Ministerio de Energía se dijo que son 79 millones de dólares los que se busca condonar en los intereses de planillas sin pagas. Sin embargo, esto generaría un riesgo. Yendo puntualmente a lo que significa condonación de deudas, es un tema que en primera instancia va a traer ciertas serias consecuencias. Primero porque va a disminuir y pone en riesgo la capacidad financiera de las distribuidoras de energía. En segundo lugar, también hay el problema de que no se va a poder sostener y lógicamente mejorar la infraestructura eléctrica con la condonación. Y tercero, esto es un mal precedente para el país porque los usuarios, especialmente quienes a través de cualquier esfuerzo son cumplidores de los pagos, prácticamente se van a desmotivar. El gobierno aspira a recaudar fondos entre quienes se beneficien con el perdón de los intereses. Las empresas tienen un plazo de hasta 150 días para ponerse al día, aunque esto no convence del todo al exgerente de Petroecuador. Casi el 68% es entre el consumo de energía de los industriales y lo comercial, es inaudito que lógicamente no se pague. Tienen que buscarse modelos, modelos yo diría de sanciones que obliguen o que le ayuden al Estado a recuperar. Porque mire, eso de condonar deudas y de licuar las deudas que desaparezcan, donde esa diferencia pagamos todos. Y es que no es el único. Las medidas favorables al sector industrial y minero hizo que el asambleísta Lucía Pozo pidiera explicaciones al Ministerio de Energía mediante oficio. Aquí la legisladora cita algunas empresas que considera privilegiadas y de lo cual demanda respuestas. El 68% del consumo de la electricidad lógicamente está entre el sector industrial y el sector comercial. Este dato es importante porque apenas el 29% con respecto al porcentaje que estoy planteando es el consumo, digamos, doméstico. Entonces, ¿este planteamiento cuál es el mensaje? Si el 68% que consume la electricidad son prácticamente industrias o negocios, se asume que desde los estados financieros de cada sector se tienen que considerar estos gastos. Entonces, no habría razón ninguna, si vamos a la lógica, para que sean morosos o deudores. Para Jorge Luis Hidalgo, consultor energético, es inexplicable que se elimine el subsidio eléctrico para el sector industrial. Pero, sin embargo, se siga privilegiando a un grupo de grandes empresas quienes tan solo pagan 5 centavos por kilovatio hora. Lo preocupante aquí es que, de lo que se recaude, no iría el 100% para el sector eléctrico. Si bien es cierto, la urgencia del gobierno, como ha planteado en la ley, en 90 días, a partir de lo que se emita prácticamente en registro oficial, se recupere esos 400 más menos 90 millones de dólares, pero ¿cuánto se ha perdido? Y más allá de eso, esos 490 millones de dólares que se van a recuperar, aparentemente, aparentemente, irían al sector eléctrico. Más todos sabemos que eso realmente va a ser parte del gasto corriente. Lo que debemos tener claro es que estos sectores, especialmente el eléctrico, sigue todavía en un círculo vicioso que no nos va a llevar absolutamente a una solución, que es la que necesitamos que el gobierno ya nos plantee. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias!